qué tal roxys y roxas de youtube estamos aquí con una nueva serie para el canal y hoy al parecer vamos a jugar starbucks asaú uno de mis juegos favoritos desde mi infancia aerox y ahí está listo ok le voy a bajar el volumen para que no dual si es que ya estoy acostumbrado con eso no quiero que se me invierta esto ni esto porque ha de cuenta que me gusta cómo está ala ok muy bien gente vamos a empezar la let's go ok ahí está híjole ya estaba esperando a que subiera o grabar esta serie vale nomás les digo que no sé ingleses como que están atacando no sé a la vez ok ok parece que necesitan ayuda vale el escuade cuando el escuade ya está reunido vamos a ver cómo nos va o sea, solo voy a dejar las puras cinemáticas y todo pero no voy a dejar los títulos y todo o sea, la información y todo o sea, me gustan las cinemáticas más porque pues es nostalgia, ya saben pero si es del otro cuando Fox está hablando con alguien para saber más detalles de la misión no, no es necesario ok muy bien vamos allá, eh muy bien empezamos con la primera misión, eh vamos a ver cómo nos va ok ahí está y no se me traba cuando grabo es que antes en un adaptomía se trababa o sea, se congelaba así de la nada pero lo bueno es que ya lo resolví a ver ala ok, no puedo salvar a Sleepy ok, no voy a perder ni una ala muy bien, muy bien ala ala, ala me estoy chocando mucho, eh vámonos, vámonos, vámonos vámonos ahora hay que destruir el de allá muy bien me gusta este juego, la verdad hace tiempo que ya no lo jugaba, eh así que me traió nostalgia y digo, pues para hacerle serie, ¿no? toma ya se, el próximo el que venga lo voy a matar con el disparo con un solo disparo ah, no más gracias Sleepy toma, toma, toma toma ahí está ahora que sigue ahí está, ahí está el alcanzo listo ahora el que sigue al Chile ojalá que Nintendo lo vuelva a remasterizar pero para la Nintendo Switch igual que otros juegos de Gamecube pues mira ya pusieron el si mal recuerdo ya pusieron el de 64 en la Nintendo Switch pero como paquete de 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 online si lo llegaran a comprar y la única forma este y la única forma es comprando la suscripción online de la Nintendo Switch online así que si llegarían a ponerlo pero en Gamecube no hombre estaría bueno, eh porque no solo traerían una leyenda sino dos leyendas bueno si bueno, si pusieron la Wii también tres leyendas ya que están algunos juegos de la Wii ay, wey ay, 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 ay ok órale, órale entrele, entrele yo me los cargo órale, órale échale, échale órale yo estoy aquí ahí vamos ok ahora como él se fue a ese planeta nosotros también si llega a jugar también el Starlink también porque mi hermano y yo lo jugamos y lo bueno es que se juega de dos lastimosamente no pudimos hacer serie porque no tenía el adaptador ese para conectar desde la consola a una computadora y todo así que pues ya ni modo ahí vamos, eh ok muy bien ya estamos bien cerca uy, uy, uy llevamos ocho minutos grabando no hay problema voy a grabar un capítulo por misión porque digo si mal recuerdo las misiones para mi antes me tardaba bastante pero ya no ahora que ya me lo sé más o menos de memoria algunas cosas bueno al final quien sabe si me acuerdo no pero algunos de las misiones si porque si me creó una bueno, si porque en la partida de Fox que tengo ahí que vieron desde el inicio del menú este es una creada por mí sí para saber todo lo que les voy a mostrarles de lo que deben hacer si llegan a jugar otra vez este juego por nostalgia o por diversión yo lo hago por diversión y nostalgia ambas cosas y ya tengo el poder doble perros ahora me los voy a cargar ok 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 vamos ok hago eso órale 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 tú sígame disparándome yo te los regreso órale listo ya me los cargue órale granada ok ay güey vamos yo le recomiendo ah sí yo le recomiendo dispararle a los a los a los a los enemigos si es que están persiguiendo a nuestros aliados porque lo que pasa es que si ustedes permiten de que lo lo lastimen y cuando se van junto con el enemigo el problema es ese porque ya perdemos al aliado así que yo les recomiendo de que maten cuando tengan una chancancita este lo más yo nomás le recomiendo que disparen le disparen a los amigos que le están persiguiendo a nuestros aliados para que así no los perdamos ok no le dispara el otro ala 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 órale 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 estamos listos eh y por cada misión siempre va a haber entre jefe o alguien que se nos va a interponer en nuestro camino vámonos así que ahí está mira el primer jefe no está tan difícil que digamos bueno como yo digo pues no va a estar tan difícil ah por cierto para que sepan todos los días voy a estar subiendo este juego y también este un juego de pokemon o puede ser otro juego que no sé de pokemon pero aún así les voy a ser sincero si voy a subir más videos de pokemon porque eso porque eso es lo principal de mi canal pokemon porque siempre me ha gustado y todo no solo eso también otros juegos ok primero hay que dispararle a las manos ese es el punto de lo principal hay que dispararle a las manos pero tienen pero tienen ahí está ya le 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 fregamos una mano aguas aguas ahora listo siempre tienen que tener el rayo azul porque así los rayos láseres azules les van a ayudar porque les aumenta bastante los ataques del emperador el nuevo emperador sí claro ese no es el problema ese es el verdadero problema aquí ok vale a paro odiamos ala yo soy el único que me los encargo ok dispararle siempre los ojos porque así o sea las alas donde están sus ojos porque ese es su punto de ok 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 su punto débil es una esfera de color rosa sin mal recuerdo bueno primero hay que destruir este ok vamos 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 ábrelo listo y así acabamos con la primera misión duró 14 minutos el video listo listo misión complete listo gente ya completamos la misión la misión de hoy la misión lo peor es que venían más de esas cosas ok ok y bueno gente aquí se acaba este increíble video de la misión de hoy si les haya encantado suscríbanse dejen su hermoso like para el próximo capítulo de star fox assault y por nada gente nos vemos para el próximo video voy chau